El cierre del mercado del equipo de Chelsea, los Blues han cerrado este fichaje y además han lanzado la última oferta por Enzo Fernández. Con esta increíble cantidad gastada, los Blues serán el equipo que más dinero ha gastado en este mercado. Además también la destitución de Gennaro Gattuso del equipo de Valencia se ha hecho 100% oficial. Tenemos también ya los cruces de semifinales de la Copa del Rey y tenemos el gran clásico en estos encuentros. También Milan Skriniar confirma su fichaje por el equipo de Paris Saint-Germain y estas son las noticias de Eldia. Amigos, comencemos. Esta mañana el equipo de Valencia hizo 100% oficial la destitución de su director técnico Gennaro Gattuso, quien con no mucha experiencia en Italia llegaba con grandes expectativas. Bueno, pues ahora tras haber perdido su último partido contra Valladolid 1x0 este fin de semana y además teniendo al equipo Che en la posición número 14 de la Liga de España, han decidido destituirlo de su cargo. Están a tiempo ya que bueno, está por terminar este mercado de fichajes, por lo que pueden cerrar más fichajes y traer a un nuevo estratega. Así lo hicieron 100% oficial el día de hoy. Esta mañana se ha llevado a cabo el sorteo por las semifinales de la Copa del Rey. Y bueno, el partido más destacado y que muchos esperaban hasta la final, bueno, esta gran final adelantada que tendremos Real Madrid contra FC Barcelona, el gran clásico de España, se disputará en las semifinales de la Copa del Rey, esto el primero de marzo. Además, Osasuna se enfrentará contra Athletic Club y de esta manera han quedado los cruces. Además, cabe recalcar que se volverá a repetir este gran clásico el próximo 19 de marzo, por lo que en el mes de marzo tendremos dos partidos, Real Madrid contra Barcelona. El equipo de Chelsea busca cerrar este mercado de invierno con un bombazo. Uno que ya estuvo sonando desde hace algunos días, pero no pudieron concretarlo. Pues se dice, esta vez van a ir con todo por Enzo Fernández. El futbolista argentino, la gran revelación del Mundial con la selección de Argentina, tiene la cantidad de 120 millones de euros para salir de Benfica. Al parecer, Chelsea ya está de acuerdo y ha abonado esta increíble cantidad para hacerse con sus servicios y así que se una a la lista de grandes fichajes que ha cerrado este equipo. Este será su último fichaje y ya han lanzado la oferta. La Juventus de Turín está buscando cerrar al español Isco Alarcón. El futbolista podría llegar a coste cero directamente a la bequia señora después de los malos momentos que viven actualmente. Pero al parecer, este fichaje se les habría caído ya. Ya que bueno, el futbolista español, quien rescindió su contrato con el equipo de Sevilla en este mercado, no llegará a la Juventus. Llegará ni más ni menos que a Alemania, al equipo de Unión Berlín. Esta mañana ya se le ha visto pasando reconocimiento médico y así se le caerá este fichaje que la Juventus venía trabajando desde hace algunos días. El equipo de Chelsea ha logrado cerrar otra incorporación. La penúltima de este mercado, si no cierran a Enzo Fernández, sería la última. En este caso, hablaríamos sobre el futbolista que se encontraba en Olympique de Lyon. Lateral que, bueno, estaríamos hablando en este caso de malo gusto. Este futbolista que, bueno, llega por la cantidad de 30 millones de euros al equipo blue. Y, bueno, ni más ni menos, el equipo de Chelsea ya llega a más de 500 millones de euros gastados en el mercado pasado y en este mercado. Bueno, pues así, malo gusto llega. Tiene 19 años, es lateral, procedente de Olympique de Lyon. Se confirma el fichaje. Milan Skriniar lo ha confirmado mediante una entrevista. No va a renovar con el equipo de Inter de Milán. ¿Y esto por qué? Lo confirma, ya tiene todo hecho con el equipo de Paris Saint-Germain y están ya en negociaciones muy avanzadas. El propio futbolista lo ha confirmado. Y, bueno, pues de esta manera ya se hace 100% oficial que a final de esta temporada, es decir, hasta junio o julio de este año, se llegará directamente a Paris Saint-Germain y será su nuevo refuerzo a coste cero. El propio futbolista en una entrevista dijo que sí, que ya está todo hecho, por lo que solo queda esperar. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre las noticias, fichajes, resultados y muchas otras cosas en el mundo del fútbol. Amigos, concluimos este video, este repaso muy interesante sobre las noticias más importantes de este día. Coméntame qué te pareció, no olvides dejar tu reacción o sea tu manita arriba y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, adiós.